Bueno, seguimos, si voy a grabar un poquitito más, una hora más y ya paro de grabar y bueno, ya hicimos la misión secundaria de la Academia Grissom creo que era Hola, cuantas veces puché terminada Ah, si ven Hackett, de KK Sanders Ah, para Hackett, reenviado, ah, me lo envió a mi ahora Ah, ajá, bueno, me da la gracia Hola Me da la gracia, todo el mundo de la Academia Grissom ha llegado a seguridad No sabíamos de ellos si no hubieras encontrado el señal de distrés Buen trabajo Gracias Buen trabajo, bitch Vamos a ver Eh, quiero ver algo, quiero ver algo, quiero ver algo, quiero ver algo, que seguramente se habrá desbloqueado Tal vez no y me caga, pero bueno, vamos a ver Gracias por el paciente de datos Los resultados están disponibles en el terminal de la información de la información A ver, aquí de mejora de arma Bonificación al daño de arma Ah, esto Hola Eh, notas proteanas, no sé qué pensar Esto lo voy a leer porque nunca lo había leído antes Eh, Jack Llamada de Cali Sanders a Jack Eh, ah, Anderson David, me das esperanza, me das esperanza Mierda, sí que se quieren Bueno, quería ver eso nomás, a ver si Si habían emails del Shadow Broker Intercepted por Shadow Broker Listo Y bueno, ahora nos vamos Ah, a una misión Eh, que no sé cuál Y no sé si iré a hablar con los otros Bueno, no, no Cuando vamos a hacer la trama principal Voy a tratar de siempre ir a hablar con Joker Bueno, ya salimos de esto La de masa Y no sé a dónde Si acá Conca deano Eh, qué nombre que le ponen a él Igual quien haces Increíble que había un lugar que se llamaba Matona del Horto Nunca me voy a olvidar de eso Eh, reunirse con los diplomáticos La concha de la luna Bien Puta Eh, se me minimizó Se me acaba de minimizar el juego Por razones que desconozco Se me acaba de minimizar el No, minimizar el juego Por razones que desconozco totalmente Eso suele pasarme Y no sé el por qué Pero bueno, no importa Tendrá algún virus Eh, esto ya lo revisé todo Esto es lo que nos hicimos Ah, vamos a reunirnos con los diplomáticos Nomás, qué mierda Vamos a avanzar un poco en la trama principal Y cuando vaya a la Ciudadela Hay muchas cosas que hacer en la Ciudadela Más, creo que hago esta misión Y me voy a la Ciudadela Porque es algo que Que sí o sí Tengo que ir porque hay un montón de misiones secundarias Tengo que reunirme con Miranda Con Zane Que no son datos menores Ahora vamos a hablar Sí, la puta madre Sabemos que los salarianos y los krogan No se llevan nada bien Porque los salarianos liberaron Crearon la genofagia Como se diga Ah, es para Reducir la población de los krogan Porque eran demasiado salvajes Que iban a deshatar una guerra Que se iban a renunciar como Como rap Mierda, llegaron a la Tuchanka también Una cura para la genofagia No tengo tiempo Absolutamente no La genofagia no es negociable Mierda Y si su raza la creó Como no y obviamente Así que no Vieja puta ¿Vos vieja puta de la Tuchanka Fue la hija de puta que dijo que no? La primera que dijo que no No es cuando fuimos a ver el concepto Puta ¿No fue que los salarianos O los asarianos O incluso los turianos Que dejaron la Ragnia? Fue la sangre de la Krogan Que se volvió el tiempo Y después de eso Viste que la genofagia Esa es la única manera De mantener tus urges en cuenta Fue la sangre de la Krogan Talatrash Tal vez no le guste Pero Rex Es correcto Hija de puta Uy la puta Que cagazo que me da esta Ese primerísimo primer perro People should have thought the matter through then Was it really? That's precisely my point, Commander We made a rash decision We turned to them It's the same mistake you're about to make today No good can come from curing the genophage The Krogan have paid for their mistakes 1,476 years It was a thousand years of peace Free from these Enough Whether or not they deserve a cure as academics My information says other Con election Hija de puta SORRY He was on my planet I remember His method were barbaric But what you didn't know Is that early human Song has probably found So Dalitress here Sented a team To clean up the whole mess And to take them prisoner How is Dalitress Where did you get this? It could be a fabric Don't insult me ¡Mierda! ¡Hija de puta! ¡Que puta! ¡No te vas a poner el cuchillo, Sr. Keshe! ¡Esto va a tomar tiempo! ¡Esto va a pasar ahora! ¡Como un Cuencillo Spectre, Shepard puede obviar la intercambio! ¡No te vas a poner el cuchillo! ¡Esto va a pasar ahora! ¡Esto va a pasar ahora! ¡Como un Cuencillo Spectre! ¡No me olvidaré esto, comandante! ¡Un cuchillo tiene pocos amigos que se han hecho! ¡Pero bueno, hay que mantener los impulsos a Rash! ¡Ah! ¡Anda a cagar! ¡Vieja puta! ¡Hija de té! ¡Que vieja hija de puta! ¡La verdad! Bueno, a ver... ¡Ven que acomodo esto! Y a James no lo llevo hace rato... Así... ¿Saben que puede que me lleve así nomas para verla? Bueno, nos llevamos a... Eh... ...y... ...y... ...z powiedz... ...y... Ay, 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 ay... Y no llego hace mucho, pero... Mmmh... Ah, los dos de antes Vamos Mi dúo especial Eso es lo que me pasa cuando llevo un dúo Y me gusta, siempre llevo el mismo Pero bueno, algo que me pasa Bueno, un poquitito más de precisión No hace mal Y esto no le afecta a nada O sea, un hijo de puta que tiene de todo Ah, no, vámonos Javik Vos y tus poderes No sé qué ponerte, hijo de puta Año por segundo La duración La velocidad de un objetivo Podría ponerle la duración Pero tal La duración Después Después Se da la cara Después esto La duración Y el daño contra... Ah, y esto Y esto está complicado 75% de daño A las barreras y armaduras Ah, esta habilidad me serviría bastante Contra los fantasmas Pero... Pero... No, la puta Ay, pero que hijos de puta, boludo Me ponen en una situación que no sé qué carajo poner Es tu La fuerza de esto ¿Qué? Esto Esto Son buenas las que tienen, y no sé por cuál decidimos. Bueno, ahora viene, digamos, vieron que en la demo estaba la primera misión, y la segunda misión es esta. Yo todavía no confío en una palabra que dicen. Dejamos la diplomacia a jugar, Rex. Dejamos lo que quieres. Estas mujeres son las mejores y probablemente son las últimas para mi gente. Nosotros nos traremos de vuelta, Rex. No te preocupes. Me agradezco eso, Liara. No quiero que alguien más al lado para el viaje. ¿Estás esperando el problema? ¿Quién es eso? Es un protéano. Si, 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 si. Estás soñando. Uy, no. Ay, no. Uy, se calentó. Mierde. Mierda, campers. Cállate. 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 Comandante de tu entendimiento, comandante. Con water. Y lo sigue empujando. Cuidado. Cuidado. Cuidado la cifra de contabilidad. Nunca he visto una de esas de nuevo. Ellos eran mucho más pequeñas en mi sector. Como puedes ver, el espacio contiene información sensitiva. ¿Qué tipo de trabajo va a pasar? Trabajos evolucionarios. ¿Qué es lo que sea simple con la ciencia? Ay, los diálogos que se adhieren con el DLC me gustan. ¿Esto incluye estudiando la ciencia? Las femeninas estaban en cuatro helfts. Ellos fueron trabados aquí para estabilizar... Hay todos los planetas, ¿sabes? Me gustaría verlos. Claro, necesito aclararte a la ciencia. Dime un poco de momento y encontrarte a la ciencia. Acá en la ciencia de la ciencia. Preparé a la ciencia de la ciencia. ¿Dale? Vamos a ver. Vamos a ver. No hay carácter en esta ciencia. No hay carácter en esta ciencia. ¿Cómo va a salir sobre este día? No hay carácter en esta ciencia. No hay carácter. No hay carácter en esta ciencia. En esta ciencia de la ciencia. No hay carácter en esta ciencia. ¿Qué te aceleró a Paper? ¿Quién le pasa a Bob? Perdón de la ciencia de la ciencia de la ciencia? Me gustaría mucho. Te ves como el Perú. Oh Pero los experimentos de Malan han cambiado eso ¿Por qué apareció el proteano? ¡Hijo de puta! Bueno, vámonos para la mierda Su misión en Vermeer mantiene un renuncio especial en el STG, la asistencia que te llevaron, pero ahora no estoy seguro. Su seguridad parece alta. Te revelaron la existencia de Krogan, quien se inmune, el word va a salir. Estamos ahora el target principal. Su seguridad parece alta. ¿Qué piensas de los experimentos? Yo fui parte del equipo que los encontré en Tachanka. No necesito de la ciencia para decirme que Krogan va a salir. Los Krogan no? ¿Cuándo han empezado? ¿Qué escuchaste? ¿Habaste el equipo de Krogan con la cienovina? ¿Cuándo han ayudado un equipo de comprar otro? Es es imposible. ¿Cuándo han llegado aquí a limón de la ciencia? ¿Cuándo han llegado aquí a además de una ciencia? ¿Cuándo han llegado al hombre en estrés? ¿Se ecuando un equipo de Krogan? ¿Es la parte de Zona? De acuerdo a mí que eso es el mismo tipo que Krogan. No me parece que te hiciste en un equipo. Es sube en una situación muy bien ¿Y si puedes hacer un plan de poder sobrepado para nosotros? Y si te sigues, ¿cuándo somos mal preparados para de ti? Los Krogan no no es el problemaheads ahora. Para ahora. o sea si curamos la genofagia van a empezar a reproducirse sin parar y bueno caos nosotros obviamente pensamos que bueno que los crogan reflexionaron pero dicen que a la larga cuando ya no haya razón para estar aliados los crogan ya curados de la enfermedad esa y van a ser un ejército de millones va a empezar una guerra después de terminar la que ya estamos no 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 ¡Mierda, Mordín! ¡Mierda! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Uuuh. Uuuh. Uuuuh. Uuuh. Las comunicaciones de inmediato han sido separadas. ¡Estamos cortados! Si estás en cuenta... ¿Qué está sucediendo? Tenemos múltiples船es en línea. Solo una ha sobrevivido, Rex. Puede ser más segura aquí. ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Hay que sacarla! ¡Mierda! Hijo de puta. Algo ya está. ¡Hijo de puta! Si, se está haciendo todo el cazador. Esto ya lo habrán visto en la demo, pero bueno. Voy a tratar de no-spoilear esta misión. Hijo de puta. ¡Hay, hijo de puta! ¡Hay de otra manera fuera! ¡Nos se việc! ¿Cómo me engarcaron? Quería escuchar eso nomás El registro No, bueno, vámonos Sí, dale Voy con toda, voy con toda Tampoco está muy fácil, ¿no? Uy, la idea de poner la munición Cleogénica Uy ¡Claro! ¿Crogan? ¿Qué están diciendo? No entiendo un carajo Lo que están hablando Tengo que disparar por el Por la mierda rojita que aparece Porque no los veía Todos los veían Si yo fuera un turner Y resistencia Por la mierda ¡Coverlo alrededor! Bueno, vienen más Cosas Cosas un poco obvias, ¿no? Que iban a venir más Y a montones Pero bueno Toma Puto Toma Toma Pues Obviamente No tienen que combatir Aosing No tienen que combatir Si Nosotros Si Nosotros Si Nos vemos cara a cara Oh Costó bastante Creo que había muerto unas dos veces ¿Vos fallecen es el poder? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Andate! ¡No quiero problemas! ¡No quiero problemas! ¡Ay, lo calla Waldo! ¡No van a entender por qué! ¡Por qué te pido! ¡Ay, la puta! ¡Ay, no! ¿Por qué no? Centurión, ahí, ahí. Ah, no, a ver, espere, ¿cómo era esto? F. ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Me encantó eso! Esa táctica no la aprendí hasta... Hasta este el X-Play. Le gané la partida anterior y no sabía esa táctica. Me hubiera ahorrado unos pequeños cargadores. ¿Estás bien? El contenedorio está guardando. Vamos a tratar de reparar si necesito. Vamos a esperar por la salud de la provincia, por lo tanto. ¡Oh! 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 ¡Ah! Ah, se hacen los pros ustedes, se hacen, se hacen los pros. Vamos, vamos por acá, no hay nada de exo, nada. Bueno, vámonos a la mierda. Uy, nave salariana. Ah, no, nave salariana. Sí, la nave salariana, salarina, la puta. Salariana, con nuestra lanzadera. Tirariana una vez, no. Pero, ¿por qué no le afectan a ningún ruido? No, 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 granada. Toma, muéranse. Que no maté a nadie con esa mierda. No, la verdad es que no. Uy, la puta, madre. Torreta. ¿Para qué le hacen cinemática a la torreta? Ya me enfrenté a tanta. Qué mal va a ser una más. Tomen doble granada, hijos de puta. Listo, ya está, se jodieron. Qué flanquear, ni qué flanquear. Ya los hice bien. Y en la demo yo había rodeado por acá, pero... Ah, si ya está, no. Ven acá, hijo de puta. Va, puto. Mierda, varons. Listo. Listo. en la demo Liara había dicho mierda un bar en la demo Liara decía eso de en toda guerra hay traidores ahora lo dijo no le digo Javik no le digo mal proteano por esa discriminación ah ya empiezan a toma puto ay bien los dos nos pegamos pero yo te mato pero pero pegale mierda pero pegale que acá están los putitos del escudo si donde están los putitos del escudo donde está yo se la pego si lo hubiera ustedes avance por ahí yo avanzo hijo de hijo de puta vos sos el del escudo no venia acá venia acá puta eh gato estamos cerca de terminar esto esto lo estoy haciendo en speedrun esto ya lo habíamos visto la demo y nada me quiero te quedara acá como traigo en la cabeza los matan un solo tiro ay como mucho los barbers hijos de puta que son los salarianos boludo escuchen la mierda que están diciendo en caja fusibles está por acá voy a me dije el quieto escorpión esto le puede convenir a vallar a escorpión hace mucho más daño ay no sé estoy un poco confuso bueno si te la pongo se la pongo fusibles listo a esto nos cago yo con la granada hijo de puta no les hice un carajo uy esto se está poniendo aguante la granada de habitación esto me está cansando voy a ir a los rambo 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 si no fuera por liar me habían hecho mierda me hubieran pegado un consolador un consolador un consolador un consolador eléctrico solo el área de lanzamiento espero que Erdnott-Rex estén esperando tiene que tiene que ve a ti arriba tengo más teccoines solo eléctrico hemos encontrado el Krogan no, no, no no, no quedan solo puntos más y acá vienen más jodernos la vida joder puta tengo una rabia esto putos de mierda tomen encima no les hago un carajo no no fuera fuera javi escluy buena liana mierda esto lo hizo javi ah no hizo javi o lo hice yo no sé quien hizo esto pero lo hizo ahí voy hago lo que puedo Hago lo que puedo, pibe. Vamos a ver a Chavis. ¿Qué es Chavis? ¿Vos y tus habilidades, hijo de pura? No sé qué habilidad ponerte. Nice. Listo. A lo bestia vamos. A ver, dato. Prioridad. Códice. Aliados conocidos. Bueno, Mordin. Ahora se sabe quién es Mordin. Seguramente sepan quién es. Concha, pongo atrás. Listo, ya está. Vemos todo. Uy, esta es la... La T-Ultimate. La concha de la luna. Mirá cómo se pone la puta. No, esto está... Esto está... No, no, no. Me iba a pegar un... Un porrazo eléctrico. No. No, 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 no me están dando. Cuidado. Seguramente usé un medigel. Si no lo uso ahora, lo voy a usar después. Pero en este mapa voy a tener que usar. Dejá de iniciar a morir. Estás seguro. Necesito la aprobación final ahora, Shepard. Oh. Listo. El permiso final. Sí, espérate un rato. Espérate un rato. Que esto no va a estar fácil. Tengo granada. Él también tiene granada. Tiene granada. Entonces sí podemos. Dale. Shepard. Heads up. You've got incoming. Ah, hijo de puto. ¿Puedes... 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 Un puto atlas de mierda? Me toca darle. Ay, si... Si me pegajan esto le quito algo. No le quito casi un carajo. Uno. Luego me gasto todas las granadas. Vamos, 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 vamos. Rex todavía tiene su tempero. Hijo de... Rex todavía tiene su tempero. ¡Hemos hecho! Ya me di cuenta. Más enemigos se quedan. ¡Sigue vigilante! ¡Hemos hecho! Listo. Siempre le pego al vidrio ahora a partir de ahora a los atlas. Ah, me sacó la... ¡Qué hijo de puta me desactivó la munición criogénica! ¡Qué hijo de puta! Y yo... Lo peor es que cuando pasa eso apenas me dé cuenta. Vamos a ver. ¡Oh, nivel 39! Debilitamente la armadura velocidad aumenta a un objetivo. Sí. Esta sin duda. Sin duda esta. Listo. Munición criogénica al máximo. ¡Oh, munición de alteración! Este. Sin duda alguna. Llave, hijo de puta. Muy tonta. El daño. No me dábamos todo con el daño. Voy a ponerla. ¡Vamos! 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 No me dábamos todo con el daño. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Que quieres? Y ahora está en la demo de Ma's Effect 3 Bueno, obviamente no teníamos la libertad de ir con misión secundaria, pero bueno, acá terminaba ya la demo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, señor. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?